Ay, no mames, aquí chingando todavía Ay, no mames A eso no me amas Su piel tan tensa Solo con verla Es cremesis Me vi en sus ojos Color del cielo Y si quiero Y así es No pude hablar de Ay, no mames Me veo Solo con verla Me conforme Como quisiera A los ojos Y de sus labios Me hago un beso Como quisiera Poder Y de sus labios En tanto Su piel tan tensa Su piel tan tensa Su piel tan tensa El loro jajaja 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 jajajaja jajajaja como quisieran robar sus ojos y de sus labios robarte el dedo como quisieran jajaja jajajaja 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 jajajajaja jajajajaja jajajajajaja jajajajaja jajajajajajaja te salió